Con la entrega de estos 400 contenedores a las diferentes parroquias de nuestra ciudad, estamos garantizando bienestar para las familias mantenses. Estamos garantizando el cuidado de nuestro medio ambiente. Y esto, queridos amigos, también nos convierte en la primera ciudad contenerizada de Manaví. Y de las pocas ciudades contenerizadas que existen en todo el Ecuador. ¿Qué hubiese sido de nuestro equipo municipal, nuestros obreros, que recogen la basura en las calles en épocas de pandemia, si hubiesen tenido estos contenedores? Pero esto no lo podemos hacer solos. Ustedes en sus barrios tienen que cuidar los contenedores, tienen que estar atentos a la limpieza de estos contenedores, y tienen que estar allí, retroalimentándonos de que este sistema funciona y funciona bien. Recuerden que juntos somos cambio y que juntos sacamos a manta adelante.